El artista Mika visitará Madrid y Barcelona el próximo mes de noviembre para presentar en directo las canciones de su nuevo disco, The Origin of Love, que saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre bajo el sello de Island Records. En concreto, el cantante libanés actuará el 20 de noviembre en la Sala Razmataz de Barcelona y el 23 de noviembre en la Riviera Vanrileña. En ella se ofrecerá en dos conciertos que se caracterizan por convertirse en un espectáculo de color y fantasía. Se trata del tercer álbum de estudio de Mika, que publica tras su debut en 2007 con Life in Cartoon Motion, del que destaca la canción Grace Kelly y The Boy Who Knew Too Much. De momento ya se puede escuchar el single Celebrate. I want to come home to the only place I know, where the trees I planted grow. I want to come home to the only place I know, where the trees I planted grow. I want to come home to the only place I know, where the trees I planted grow. I want to come home to the only place I know, where the trees I planted grow. Once I get up I feel better and I pull myself together. I remember those two letters, it will be OK. Everyone says now or never, I say only if it's better. Being in a life that's forever, you need nowhere. Being in a life that I know, where the trees I planted grow. I want to come home to the only place I planted grow.